Te de a papi, el canal nalga, chelo ya Oye mami, bella mariposa Te quiero decir como tú no hay Yo te quiero mirar sin la ropa Como una bella mariposa Eres una bella, bella marín Mariposa, quiero que tú sepas Como tú no hay, como tú no hay Bella marín, mariposa Ven conmigo mami, bella marín Mariposa, ven conmigo mami Bella marín, mariposa Oye mami, mami, bella mariposa Oye mami, mami, bella mariposa Oye mami, mami, bella mariposa Oye, mami, mami, bella mariposa Una bella mariposa Una bella mariposa Mi cornata está pa'lante, con la nalga pa' atrás Ella es la mariposa que me la pone a volar Como le encanta el sexo, con cualquiera se va Mariposa es traicionera, como lo dice mamá Como le gustan las flores, un jardín yo le compré Por eso, desde que llega se me abre de una vez Blanquita como la coca, donde ella llega sofoca Como ella está media loca, todo se lo mete en la boca Y anda volando en la nota Por el polvo de la mota Coño, qué mamota, qué buena está la mariposa No te pides, nunca compides Con la gente que la casa tiene hasta misiles Picante como en México, los chiles Venga todos juntos, quédala para el martile Que te voy a poner a brecha y como se singan las mujeres Aquí te vamos a enseñar, hablo con la verdad Porque yo soy chelo chai, lo que dice cara de nalga Tú lo tienes que escuchar Oye, mami, mami, bella mariposa 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 Una bella mariposa lo quede por detrás 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 Dale Tras, 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 tras Ole Tras, 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 tras Mami Tras, 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 tras Una bella mariposa volando por la noche Y acá palpadro y buscando una cosa Dice que lo quiere, lo quede por detrás, tras, tras Dime Lo quede por detrás, tras, tras Mami Lo quede por detrás, tras, tras Lo quede por detrás, tras, tras, tras Oye mami, mami Bella maricosa 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 Una bella mariposa Una bella mariposa Chelo Cha Con Karen Alga Te digas papi El Karen Alga Ativo The best sounds Yeah Throw on the coach Mariposa Buena pa' Karen That's it